bueno acá lo ven prendido a ver si puedo seguir lo que hace tiene un led muy potente ahí está en automático motores muy buenos pleno día funciona perfecto la verdad me lo quedaría está buenísimo pero no se puede tener todo acuérdense es un PLS de 30W LED chau chau